El personal policial que se encontraba saturando lo que es la zona urbana de Mortero logró la prevención en la vía pública en Dorreo y Rivadavia de esta persona que se conducía en una moto. Hubo una resistencia, gracias a Dios, no pasó mayor y se logra la detención. Así también se logra la detención de otro hombre, también de 43 años de edad, posible familiar de esta persona por la que pesaba un pedido de detención. Apellido Jacob, que sería el supuesto autor del hecho de esta mañana. ¿El efectivo que logra la aprehensión de este sujeto se encontraba solo al momento de revisar el procedimiento? Al momento de ser avistado, si se encontraba solo, pide la colaboración. Por eso toma los recaudos necesarios hasta que llega el resto del personal para lograr la aprehensión del mismo. Resaltando que al momento del hecho, que se toma el conocimiento del hecho, se realizó todo un operativo de cerrojo, de rastrillaje, lo que es en zona urbana y también en zona rural. Y como te decía anteriormente, personal de Franco de Servicio se autoconvocó para colaborar con el personal de guardia. Se trabajó toda la saturación de zona urbana, tanto rural, en búsqueda de tapar zona, como también del arma que posiblemente se utilizó en el hecho. ¿Lograron secuestrar el arma? Sí, el arma ahora ya también logró ser ubicada en un campo aproximadamente a 3 kilómetros al oeste de Morteros. Sería un arma 9 milímetros. ¿Estaba cargada al momento de secuestrarla? Y todo eso está dentro de las actuaciones sumariales. Se va a producir el secuestro y el peritaje de la misma, para ver si esa arma ha sido la utilizada y función de la misma. El detenido está alojado en Alcadía de Morteros. A posterior posiblemente se ha trasladado a la unidad penitenciaria de San Francisco. ¿Al momento de la detención se logró secuestrar algún otro tipo de elemento? Son elementos relacionados, ya sea vestimenta, el vehículo en el que se movilizaba, que también coincide con algunos datos que se harían del hecho relacionado a esta mañana, que estarían todos vinculados a la causa. ¿Cuántos efectivos estuvieron abocados a esta investigación? Y aproximadamente 16 efectivos.